Amigos, estaba leyendo varias cosas, dando un pequeño recorrido a través de la historia de la medicina y me he encontrado con una sarta de estupideces que se han hecho a lo largo de la historia. Claro, las personas creían en esos tiempos que era lo correcto, pero por ejemplo, en los siglos XV, XVI, XVII se pensaba que para curar algunas enfermedades se tenía que hacer algo que se llama sangría, lo cual consistía en hacer pequeños cortes en los pacientes o incluso ponerles añjuelas y esto era para hacer que se disminuyera la sangre y que de esta manera se quitara el exceso de sangre que había en el organismo y de esta manera se curaban las personas. Una tontería, obviamente. Por ejemplo, también se creía que el mercurio es el metal líquido que nosotros sabemos que es altamente tóxico. Se creía que se podía utilizar para curar a las personas de la sífilis o al menos tal vez un tratamiento y también se utilizaba como antisépticos. Imagínense, así como de ¡wey, me corté! Trae el mercurio, lávame. No, no mames. Si nos vamos un poquito más raros, un poquito más extremistas, había algo que se practicaba que se llamaba enema de humo de tabaco, lo cual se utilizaba para tratar enfermedades respiratorias, catarro, incluso se utilizó para combatir el cólera en algunas partes del mundo y esto consistía en que te metían un pequeño tubo por el orificio rectal. Y esto era para... no sé cómo demonios pensaban que los iba a ayudar para eso, pero era lo que se creían, ¿no? O sea, las personas o médicos de aquel entonces creían que servía para eso. O incluso también, por ejemplo, se practicaba en algunas cosas. Los mayas, por ejemplo, cuando había una persona que tenía migraña, le hacían algo que se llama trepanaciones, que era hacerle pequeños hoyos en la cabeza, en el cráneo. No mames, imagínate, güey, me duele la cabeza. No seas gacho, hazme un hoyo, cabrón, aquí ves que me duele bien, cabrón, güey. Qué bueno que ya no estamos en esos tiempos. No me imagino lo que hubiera sido vivir en tiempos con personas tan desinformadas y que se creyeran cualquier idiotez, como ponerse sanguijuelas para curarse, ¿verdad? Lo bueno es que ya no estamos en esos tiempos y ya no hay gente que se cree que hay cualquier estupidez. No es, meu hermanos. No es, mi amigo. No pues, no me es.